Oye, ¿podemos hablar? No, por favor, no, me lo pido porque tengo que trabajar ocho horas y no voy a poder sobrevivir pensando en el papel. ¿Qué dice, por favor? Hay que hablar un rato, por favor, Lucía. Sí, mi amor. Hey, Dani. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, qué bueno. ¿Qué tal? Te quiero presentar a mi amiga, ella es Lucía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, le dejo la carta para ti. No, 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 tranquila, llévate esto porque solo viene un ratito, róbale un beso. Por favor, besos. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Todo muy bien. Sí. Sí, sí. ¿Tú cómo estás? Bien, súper, ahora. Por favor, besos. Sí, sí. Sí, sí. Bien, pero no. No, 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 no. Bien. No, 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 no. No, 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 no. ¿Está Sebastián ahí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Está que ando? Mi especialidad. A ver... ¿Pero no crees que es muy pronto? ¿Y? ¿Y que es tan loco? Y ahí sí. Pero estoy seguro de que tú eres el amor de mi vida. ¿Lo veo? ¿Qué hace? ¿No quieres saber? ¿Eh? ¡Muy pronto! No le das. No le das. ¡Oh, Dios mío! Me enamoré. Me tortura que siempre te cuento todo, pero confieso que un secreto de verdad me enamoré. ¿Eh? Gracias.